Muy buenos días con todos. Mi nombre es Andrea Pavia, soy gerente comercial de la Cámara de Comercio Italiana del Perú. En esta ocasión hemos impostado nuestra presentación para resaltar el carácter de la complementariedad entre las economías italiana y peruana. Perú en particular es un excelente productor de materias primas que Italia requiere para su mercado y para la elaboración de sus industrias y Italia, por su lado, es un excelente productor de maquinarias que sirven a Perú para mejorar su nivel tecnológico y hacer que cada año más pueda ser un país exportador de productos de valor agregado. Antes de empezar vamos a dar un poquito de información general sobre Italia. Italia es un país que se coloca en el sur de Europa, tiene una superficie de alrededor de 300.000 kilómetros cuadrados más o menos una cuarta parte de Perú, con una población de unos 60 millones de habitantes. Los datos macroeconómicos son bastante interesantes porque somos octavos por producto interior bruto y vigésimo quintos por producto interior bruto pro cápita. Entonces eso hace que Italia sea un mercado atractivo de consumidores que pueden acceder a un cierto tipo de productos. Italia es un país caracterizado a un considerable nivel de exportaciones. Las regiones más activas en este aspecto son las regiones del norte de Italia, en particular Lombardía, que solo hace más de una tercera parte del total de las exportaciones italianas. La región Véneto, muy conocidas también para varios tipos de aplicaciones industriales y también para la producción de accesorios como las gafas de sol y monturas para gafas. Y también la región Emilia-Romaña, conocida para su producción agroindustrial y también del sector automotive. Las regiones del centro presentan niveles interesantes de exportación, en particular la región Lazio, la región de Roma. En 2017 creció alrededor del 15% comparado con el año anterior. Eso debido también a la implementación de algunos programas regionales y también impulsados por la Unión Europea para fomentar la internalización de las empresas de esta región. Las regiones del sur son un poquito más lentas, pero en los últimos años igual van aumentando sus niveles de exportación. Para lo que concierne los sectores en los que nosotros somos más fuertes, el sector principal es el sector de las maquinarias, que solo representa alrededor del 20% del total de las exportaciones italianas. Nos referimos sobre todo a productos como maquinarias agrícolas, maquinarias para el embalaje, para el avanzado industrial y el proceso de alimentos. Aquí en Perú están presentes dos empresas del sector del embalaje para la agroindustria. También es muy importante el sector automotive, que genera alrededor de 120.000 millones de euros cada año de giro de ventas, entre producción de vehículos y repuestos. Por supuesto, es muy importante el sector agroindustrial. con la producción de aceite, somos el primer país para variedad de aceitunas, la producción de vino, somos el país que tiene más cepas de uva y, por supuesto, todo lo que es pastas, verduras, etc. También es importante el sector textil. Italia es el tercer país manufacturero después de China y Alemania y los productos principales son, obviamente, la confección de productos textiles, el calzado, sobre todo en la región Marque y en la región Toscana y los accesorios, como decía antes, por ejemplo, las gafas de sol en la región Véneto, en la que tenemos dos empresas que son líderes a nivel mundial, como Luxo Optica y Sáfilo. Aquí pueden ver, un poquito resumido, lo que decíamos antes. Se puede apreciar cómo destaca el sector metalmecánico, con 572 millones de euros vendidos a Perú en el año 2017. Sigue el sector químico y, también, digamos, con un nivel menor, también los demás sectores. Esta es la tendencia, desde 2012, de las exportaciones italianas hacia Perú. Podemos ver que bajaron un poquito entre 2014 y 2015, pero ahora han vuelto a subir y, digamos, a alcanzar un buen nivel, de casi 800 millones en total. Los canales principales para comprar desde Italia son, sobre todo, las ferias internacionales. Una empresa extranjera que participa en una feria internacional como Bayer puede fácilmente acceder a programas de atracción de bayers internacionales, con lo que puede recibir algunos beneficios importantes. Nosotros, como Cámara, representamos en Perú algunas de las principales ferias internacionales que se llevan a cabo en Europa, perdón, en Italia, como, por ejemplo, OMI, SIGEP y Ecomondo, que son algunas de las principales ferias. Por lo tanto, digamos, a través de este canal es bastante fácil para una empresa extranjera poder relacionarse con empresas italianas y encontrar proveedores de lo que necesite. También, otro canal es, también, simplemente la búsqueda de contactos de empresas italianas. Casi todas las empresas italianas tienen página web y tienen herramientas y personal que habla varios idiomas, por lo tanto, es bastante fácil acercarse a una empresa italiana y empezar a hacer negocio. Antes de hablar de las oportunidades para vender a Italia, o sea, exportar hacia Italia desde Perú, hemos preparado un pequeño focus acerca de los hábitos del consumidor italiano. El consumidor italiano está caracterizado por algunos hábitos principales. Por ejemplo, nosotros consideramos muy importante gastar en productos de calidad. Muchos italianos, por ejemplo, sobre todo en el sector textil y en el sector, digamos, gastronómico, preferimos, quizás, ahorrar en otras cosas, pero priorizar la calidad de lo que comemos y de lo que utilizamos todos los días. A empezar desde finales de los años 80, primeros años 90, empezó también a desarrollarse una atención más fuerte hacia temas, por ejemplo, relacionados con la responsabilidad social del consumo y la responsabilidad medioambiental. Por lo tanto, el consumidor italiano cada año más privilegia productos que no tienen un fuerte impacto a nivel de responsabilidad social en los países productores y a nivel de que no afectan demasiado el medioambiente. También destaca un creciente interés para los productos no demasiado procesados a nivel industrial, que sean naturales, y volver a descubrir productos ancestrales, como por ejemplo el grano camut o algunos granos andinos, que ahora se están poniendo bastante de moda en Italia y están cambiando también las preferencias de consumo de muchas familias italianas. El 47% de los italianos, de hecho, declara que siempre busca productos nuevos para su food experience. Aquí podemos apreciar la tendencia de consumo en los últimos años y podemos ver cómo el consumo de productos biológicos ha ido creciendo bastante rápidamente en los últimos años, sobre todo en los últimos tres. Aquí un ejemplo interesante sobre el consumo de la quinoa en Italia. Podemos ver cómo en los últimos tres años, de 2013 hasta 2017, los últimos cuatro, creció un 198%. O sea, creció mucho más que todos los demás granos consumidos en Italia juntos. Por ahí, digamos, pueden haber oportunidades para empresas productoras que desean acceder al mercado italiano. Aquí podemos ver los principales sectores de interés, que pueden ser interesantes, digamos, para las empresas que desean exportar hacia Italia. Y son, sobre todo, materias primas, superalimentos, como hemos dicho antes, como quinoa, chía, kiwicha, maca, cañigua y todo lo que representa granos andinos, ya que allí hay un público muy interesado en consumir este tipo de productos. También el consumidor italiano está interesado en todo lo que es, por ejemplo, accesorios, artesanía, joyería, el sector textil. Hay un segmento muy interesante de personas que buscan productos étnicos, productos típicos de ciertas culturas, de ciertos pueblos. Entonces, por ahí también puede haber oportunidades. Aquí podemos ver, en este gráfico, las tendencias de las exportaciones para el año 2017 de Perú hacia Italia. Podemos ver, por supuesto, cómo destaca el sector minero y el sector de la pesca, que son algunos de los sectores más importantes de la economía peruana. Pero también el sector textil y agropecuario igual presentan niveles interesantes. En este gráfico podemos ver la tendencia desde 2012 hasta 2017 de las exportaciones de Perú hacia Italia. Podemos ver cómo ha ido bajando. Hay que decir que eso no se debe, digamos, a una falta de interés del mercado italiano por el producto peruano, sino, sobre todo, se debe a la disminución de los precios de los minerales, de los minerales a nivel internacional. Entonces, eso, digamos, ha hecho que baje un poquito el nivel de exportación hacia Italia. Hay que decir, en todo caso, que de 2016 a 2017 el nivel ha subido un poquito. Aquí hay una comparación entre las importaciones y las exportaciones hacia y desde Italia. Podemos ver cómo hasta 2014 la balanza comercial estaba sobre todo a favor de Perú y ahora está más en favor de Italia. Los canales principales, una vez más, son las ferias. Participar como expositor en una feria italiana da a la empresa extranjera una gran visibilidad, no solo para potenciales clientes italianos, sino para clientes internacionales, ya que las ferias italianas internacionales son frecuentadas por personas que se dedican al negocio a nivel internacional. Hay rusos, asiáticos, otros europeos. Entonces, le da un gran alcance a la empresa que desee participar. Nosotras, en este caso, también como Cámara, estamos a disposición también para coordinar la participación de empresas peruanas como expositoras en ferias italianas. Por ejemplo, el año pasado, en el mes de septiembre, organizamos un stand Perú con cuatro empresas peruanas en la feria OMI. Las empresas tuvieron la oportunidad de tomar un stand juntos, dividir los gastos y tener una presencia directa y una vitrina en una de las principales ferias de la decoración para la casa a nivel europeo. Hablando de las ferias italianas, un estudio de la Asociación de Ferias Alemanas destaca como Italia es el principal competidor, digamos, de las ferias alemanas en Europa y en el mundo después de Estados Unidos. Aquí hay algunos datos. Pueden ver, por ejemplo, pueden apreciar el número de expositores y de visitantes y ver, digamos, cómo ha crecido con el paso del tiempo. Algunos datos más. Aquí también se puede ver el número de expositores directos y de visitantes que participaron en estas ferias. También hemos preparado un focus sobre las principales ferias con las que colaboramos aquí en Perú. La Feria OMI, que es la principal feria de decoración para la casa, artesanía y accesorios. La Feria SIDJEP, que es una de las ferias más importantes a nivel mundial sobre pastelería, heladería, panadería y afines, tanto insumos como maquinarias. En este caso, para una empresa podría ser interesante tanto participar ofreciendo productos, materias primas, digamos, para elaboración de helados o de pastelería o de panadería y también participar como buyer para poder adquirir maquinarias para la elaboración en Perú de este tipo de productos. También somos representantes en Perú de la Feria Ocomondo, que es una de las principales ferias del sector medioambiental. Allá se pueden, por ejemplo, comprar maquinarias y ver las últimas tendencias en el tema medioambiental y los últimos avances tecnológicos. También la Feria DutoFood, que es una de las principales ferias junto a la Feria Chibus, sobre el tema de Food and Beverage. La Feria BIT, sobre el turismo, Salón Internacional del Turismo. Y la Feria Ipaquima, que es sobre el tema del packaging. Bueno, nosotros, como Cámara de Comercio, en particular, estamos a disposición tanto para la participación en ferias como expositores o como visitantes, pero no solo eso, sino también, por ejemplo, para la realización de estudios de mercado o la organización de emisiones comerciales directamente en Italia, con visitas técnicas en las empresas y, digamos, todo lo que necesiten a nivel comercial. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.